Un tips muy sencillito para cuando vayáis a comprar un coche Tengo aquí a un cliente que no voy a sacar Y os voy a enseñar 4 fotos suyas El coche está Hecho una mierda, fijaos en el rallador Desecho, oxidado, no, lo siguiente Tirando aceite, o sea, fatal, fatal, fatal Y por qué hago este tips Este señor ha comprado el coche y ha pagado 8000 euros En efectivo Ahora yo no puedo ayudarle para iniciar una reclamación Judicial porque no tiene ni justificante Ni factura, ni nada No paguéis los coches en efectivo Sabéis que más de 1000 euros en efectivo no es correcto, es ilegal Y ahora hay estos problemas Así que por favor, una transferencia, una factura Un contrato de compraventa Y nada de poner menos dinero para pagar menos hacienda Que eso os engañan, que no os engañan